Soy una mente más brillante de todito el continente Es por eso que ustedes dicen que es demasiado inteligente Pero la voy a cortar con un cuchillo caliente No se me pongan grosero delante de cuesta gente Que aquí se hayan los niñitos y todos son inocentes Además fuera de todo deberías de ser consciente Que así no vas a cambiar a todito el continente Todito los colombianos sí que son es indefente En cambio que soy criollito y demasiado conveniente Por eso mi hermano Tom, espere que yo le cuente No me va a comparar policía como un teniente Yo se lo voy a comparar y se lo digo a presente No me vaya a comparar un bruto y inteligente Además de que de gano debería de ser consciente Porque parece una burra pero atravesando un puente Claro, parezco una burra, es mejor que usted me vente Pero le voy a decir, espera que le comente Claro que soy una burra y soy el número 20 Pero esta burra o manada te va a reventar los dientes Dice que le va a plegar, quiero que tenga presente De que usted nunca me pega porque aquí muy fuertemente Me paré a encontrar porque haría utilizar vuestra mente Aquí se queda desconverso y no solo pelando el diente Eso es una burra o manada te va a comparar y no solo pelando el diente Porque en eso tengo yo cargado como presidente Es por eso que le digo, escúchame tú a la gente Este mes de saco pleno debería ser dirigente En vez de saco pleno debería ser presidente Y le voy a decir algo para que ahorita presente Improvise ver tu criollo y su cerebro a mi mente Para que un verso criollito en realidad usted invente Eso es lo que tengo, yo lo tengo como presidente Y por eso es que le digo, es para que lo reviente Escúchame, amigo mío, que está demasiado caliente Cantando con perfección, que es un hombre muy decente Caliente tiene los ojos cuando yo se lo reviente Y eso es para que conozca que aquí me tiene presente Deje de saca ventaja, es demasiado evidente Porque me contra munteo, soy demasiado excelente La pena que le estoy dando, es demasiado evidente Cantando con perfección, que es un hombre muy decente Escúchame, amigo mío, teníamos uno pendiente Pero ahora me lo robó, porque se oye incantinente Le voy a decir una cosa a los que se les presento El contrato de un criollo llenero pues debe de ser coherente Usted debe contestar y utilizar más la mente Y si usted no la utiliza debe ser que es deficiente Claro que si la utilizo pues yo soy inteligente Y por eso tengo a mi gobierno en el cuerpo de mi diente Por eso mi hermano no, esperen que yo le cuente Si yo le tomo las manos de lo que un cabo es de mente Esos besos la presión en este gran continente Deberían eliminarse y que no escuche la gente Yo creo que aquí termino y se lo digo presente Después de esta venta pena yo no creo que usted sea liente Eso son el gusto suyo, esperen que le comente Dicen que me da una peda, yo pienso que está de mente Que la lotería 19 es el número 20 Y le voy a dar un palazo por todas las capas de la frente Con ese librillo viejo yo no creo que se presente Ni en todos los festivales yo quiero que el versiciente Le voy a decir una cosa a todos los presentes Refirmen el coplero, manden uno competente Es verdad lo que usted dice porque usted sea muy decente Dice que yo me repito pa' que lo sepa la gente Por eso mi mal razón, entiéndomelo mi gente Este me salió más fácil que a nadie o inocente Claro que no sé que soy porque soy inteligente Y además fuera de todo soy lleno a cielo consciente Y si va a cantar conmigo alante que se presente Pa' que le esparante la garganta y le reviente la mente ¡Viva Pariente!